Hola, mi nombre completo es Sandra Antonieta Rodríguez Ortega, pero todos me conocen como Sandra Rodríguez, tengo 19 años apenas. ¿Cómo nace tu pasión por el canto? Mi pasión por el canto nace hace apenas, que será unos 10 años, y lo empecé a hacer mi hobby, después poco a poco se empezó a hacer mi pasión y ahora en estos tiempos ya es mi vocación. ¿Cómo fue el casting que hiciste en La Voz México? Mira, es un proceso de varias etapas, apenas llevo dos etapas, que es el casting nacional, a quien todos tienen que asistir, los que gusten participar, entrar, buscar esta oportunidad, hacer el casting nacional, a los llamados a las ciudades, estar atentos a la televisión, todos los salen. Bueno, yo hice mi casting en Guadalajara, creo que por eso fue el error que mencionaron ahí el domingo pasado, que era de Guadalajara. Bueno, hice el casting ahí, pero soy de Oclan, Jalisco, y más sin embargo vivo aquí en Manzanillo. Es algo, a lo mejor, que les puede causar confusión, pero bueno, yo estoy tranquila, hay mucha gente que ya sabe, está consciente de eso, y pues me apoya aún así, ¿no? Y es bonito. Y como les decía, también este proceso de la audición, pues sí, es algo muy bonito, pero a la vez muy complejo, lleno de emociones encontradas, porque, bueno, tú tienes que estar segura o seguro de que a dónde vas, qué paso quieres dar, y estar consciente de que puedes o no ser seleccionada, y tener la humildad de aceptar lo que venga, porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro, entonces hay que estar consciente, seguros de sí mismo, de echarle todas las ganas. Entonces, los nervios nunca van a desaparecer, es lo que les digo a todas las ganas que me preguntan, que muchos no me vieron nerviosa, que qué pasó ahí, no me queda la emoción, le digo, no, lo que pasa es que... Yo sí estaba muy nerviosa, estaba muy temblando de las manos, eso no se alcanza a percibir, igual porque editaron algunas cosas, que me hubiera gustado que las vieras todos los televidentes, pero, pues, ¿qué te cuento? Era una extraña sensación de muchos sentimientos, porque a la vez tienes que estar consciente, bien mentalizada de que, bueno, si no eres seleccionada, tienes que aceptarla y seguir adelante, no pasa nada, esto es solamente una plataforma que debes aprovechar para tu paya de la redundancia, para tu propio beneficio, entonces, echarle todas las ganas, no desanimarte y, pues, no dejar de sentir esa emoción, porque es lo que te alienta estar ahí en el escenario y plantarte con mucha seguridad, y es lo que yo les cuento mucho, es que a mí me pareció, este... Todos saben la mecánica de este programa, que los primeros cuatro programas son grabados, entonces, a mí me tocó verme el... el domingo pasado, me tocó verme como espectadora, y, pues, hice otra cosa, me puse más nerviosa todavía cuando me vi, dije, wow, eso hice yo, siempre queda la... la... la espinita de que puedes hacerlo mucho mejor, pero, como te digo, los nervios a veces no nos dejan estar, este, al 100, pero hay que saberlo controlar y le vamos a echar muchas ganas ya que estamos en esta... ya que pasamos, ya que estamos aquí en este equipo de mi gran... de mi gran señora Jenny Rivera, que me manda un beso, es una persona de veras, este, muy, muy humilde, este, a pesar de que de todo lo que dicen de ella y de lo que uno llegó a pensar antes de conocerla, de verdad, nunca juzguen a una persona ni siquiera conocerla. Yo me llevé un chato tremendo, porque esa señora es muy humana, muy, este, muy sentimental con nosotros, se muestra muy sencilla con todo, no tiene esa prepotencia que, que tal vez su... su... su gallardía le... le da a uno pensar, no sé, es una gran persona, es una gran señora, y el... 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 el nombre le queda como la gran señora, es una gran persona, es... y cree mucho en Dios, cree mucho en sí misma, que es lo más bonito, nos transmite mucha, mucha confianza. Oye, ¿qué sentiste tú cuando terminas tu canción y ves que los cuatro coach apretaron para que te fueras al equipo de ellos? ¿Qué sentiste tú cuando terminas tu canción y ves que los cuatro coach apretaron para que te fueras al equipo de ellos?